nos encontramos en el blog de por esto donde pues bueno ellos ponen en el título de este blog de la nota que lanzan el día de hoy revelan la oscura razón detrás de la próxima eliminación de el equipo rojo vamos a ver qué es lo que se oculta lo que está detrás de esta eliminación que sucederá el día de mañana dice este es el nombre del atleta que podría salir de extracción méxico all stars en la segunda semana de la competencia no estamos haciendo semana estamos creo que en la tercera cuarta no me acuerdo dice la competencia en extracción no se mantiene muy dura la exigencia ha generado presión en los jugadores quienes cada vez más se muestran estresados y la convivencia se vuelve tensa en ese sentido en la última semana el equipo rojo ha sido protagonista de varios conflictos internos luego de obtener resultados negativos en los últimos juegos por lo que han mostrado distancia entre los integrantes durante este periodo así lo demostró analago quien en su última competencia se mostró molesta con su equipo especialmente con mati álvarez cuando al parecer la gimnasta no se encuentra a gusto con el poco apoyo que recibe de sus compañeros las imágenes de tv azteca revelaron el momento en el canal lago recorre el circuito sin compañía de ninguno de sus integrantes del equipo rojo pues normalmente ocurre para brindar apoyo y cocheo al no suceder la regimentona le reclamó a mati que ella siempre pide que la acompañe aquí vemos lo que publicó extracción méxico en su cuenta de twitter los azules colocan a dos rojos en el duelo de eliminación la serie por la supervivencia concluye con un marcador global 2 a 1 pero cuál es la razón por la que un atleta de exatlón se ha expulsado como te hemos informado por esto los resultados expuestos del programa revelan que el equipo rojo es quien mantiene el peor rendimiento de la contienda al salir derrotada por el poder que demostró su rival elementos celestes que atacaron a la fortaleza se llevaron la medalla y ganaron el concurso colosal de acuerdo a diversos cuentos de spoilers el conjunto escarlata sufrirá la salida de ever gallegos velocista que entró como refuerzo a la quinta edición y consiguió permanecer hasta las últimas etapas estas mismas cuentas han señalado que la salida de ever pudo haberse debido a una especie de manipulación de parte de la producción en reality la cual habría tomado la decisión de eliminar al integrante del equipo rojo así también su salida fue forzada dado que este esta manipuló el tiro final en su duelo de eliminación esto con la intención de que fuera un rojo quien saliera de la competición considerando que si salía otro azul serían cuatro de estos elementos contra ocho integrantes del equipo rojo sin embargo esta información no ha sido confirmada por la producción será el próximo domingo 20 de febrero cuando sepamos quién será la teta que diga adiós en exatlón all stars bueno sería domingo 27 no 20 de febrero ni tampoco estamos en la semana 2 como esta semana creo que 4 o 5 no me acuerdo pero pues bueno dudo esta información no sé quién la sacó pero nuevamente vuelven a culpar a la producción por manipular los resultados ya habíamos hablado en anteriores vídeos sobre esto sin mucho fundamento por parte de quien publica estas notas pero la verdad quedan bastante bastante chéveres queda un título bastante polémico como para pues hacer un vídeo una nota al respecto obviamente ya en el fondo del contenido de estas notas pues no hay nada en concreto pero pues al final es lo que se comenta se dice ese rumor el día de mañana ya han informado en diferentes grupos en diferentes páginas dedicadas a este reality que el eliminado sería ever gallegos hay que esperar hasta el día de mañana para ver si se confirma esta información recuerden que si quieren estar al pendiente de más información sobre el exatlón no olviden dejarme su poderoso like comentar compartir y suscribirse y yo soy carlos cohen y nos vemos la próxima